Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Mendoza. Los quiero invitar al evento que voy a tener aquí en la Fonoteca Nacional el jueves 30 de julio a las 7 y media. Se trata de un concierto, presentación de disco, de mi nuevo disco de música electroacústica. Va a haber música mixta, instrumentos acústicos y electrónica, pura electrónica y una hora de pura ensamble. También va a haber un elenco internacional, va a haber gente de Holanda, de Hungría y muy buenos músicos mexicanos. Así que los espero en la Fonoteca, jueves 30 de julio a las 7 y media.